... Muy buenas tardes, llegó el momento de jugar. Llevamos varios días anunciando que Bola Bá va a ser el pelotazo de este verano aquí en ETV2... ...y llegó el momento de demostrarlo para que veáis que no andábamos muy lejos de la realidad. Será la oportunidad de nuestros invitados de conseguir un dinerillo contante y sonante... ...para afrontar este verano con mejor aspecto... ...y además, ustedes tendrán la oportunidad de aprender muchas cosas, muchas curiosidades... ...a lo largo de esta media hora intensa. Y además, si me permiten, les voy a contar un secreto... ...porque después explicaremos cómo pueden conseguir un crucero. La mejor forma de pasar cinco días tumbados a la Bartola, visitando Roma, Córcega y Cerdeña. Será por gentileza de viajes Bilbao Express, pero después lo explicaremos. De momento lo vamos a mantener como una especie de incógnita. Si les parece, vamos a presentar a nuestros invitados de hoy y empezamos a jugar inmediatamente. Nuestro primer invitado, en el flanco derecho, allá a lo lejos, se llama Miquel. Hola Miquel, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Cuéntanos un poquito de dónde vienes, cuántos años tienes, qué es lo que te gusta. Bueno, pues tengo 22 años, estudio tercero de grado social, espero acabar este año. Soy de Amorivieta. Sí. Y bueno, pues me gusta, pues lo que a todos, las fiestas y... Y el pasarlo bien y salir por ahí. Bueno, pues a ver si lo pasas bien en estos minutos y encima tienes suerte, que también de eso se trata, ¿verdad Miquel? Sí. Venga, suerte. Nuestra segunda invitada, una chica, Igone, hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, contenta de estar con nosotros, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cuéntanos, ¿de dónde eres tú, Igone? Vengo de Bilbao, tengo 28 años y, bueno, estoy en el parón, que es el diploma de ciencias. ¿Diploma de ciencias? Eso hay que decirlo más alto, ¿no? No, no, no. No, no, no. Muy alto y rotundo. Muy bien, Igone, pues que tengas mucha suerte tú también. Tercer invitado, Íñigo, ¿cómo estamos? Hola, muy bien. ¿Bien? Bien, gracias. ¿Nerviosillo? Un poquito, un poquito. Poquito, un poquito. Cuéntanos un poco algo de tu vida. Sí, pues tengo 22 años, vengo de Basauli, estudio grado social como Miquel. Ah, como él. Y, pues bueno, me gustan la música y los deportes y... Y has venido aquí a por todas. He venido a ver a por todas. Venga, pues a ver si tienes suerte. A ver. Zuriñe, ¿cómo estamos? Hola, muy bien. Muy bien. Cuéntanos un poquito de ti misma. Pues tengo 18 años, actualmente trabajo en una asesoría, me encanta el baloncesto y salir sobre todo de marcha. Salir sobre todo de marcha y los hombres altos, por lo que veo, porque te gusta el baloncesto. Muy bien, Zuriñe, pues a ver si tu marcador también llega muy alto, ¿de acuerdo? Vale, gracias. Mucha suerte a los cuatro. Vamos a explicar un poquito el proceso de esa primera ronda de preguntas, ¿de acuerdo? Son cuestiones generales. Pues podemos ir desde cotilleos, asuntos del corazón, hasta, bueno, cualquier tema de lo más imposible, yo que sé, ¿no? Lo que vaya surgiendo sobre la marcha. Os iré haciendo las preguntas de uno en uno. Vuestros marcadores parten de 20. Y tendréis posibilidad de contestar, bueno, por orden, pero en el caso de que, por ejemplo, comienza Miquel y no responde bien, tenéis posibilidad de rebote. Entonces, inmediatamente tenéis que pulsar el botón y si acertáis, se sumarán dos puntos a vuestro marcador. Y además tendréis posibilidad de fastidiar a alguien, obligarle a ir al bombo. Entonces, ahora presentamos a Miriam porque ella va a estar allí y será la encargada. Pero sigo con las puntuaciones. Se sumarían dos puntos, obligáis a alguien a ir al bombo, porque ahí puede ganar o perder. Y en el caso de que falléis, restamos dos puntitos. ¿Os parece justo? ¿Os parece bien? Bueno, pues entonces pasamos a presentar a Miriam. Hola Miriam, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Bien, dispuesta a multiplicar, a sumar y nada de dividir o restar las puntuaciones, ¿no? Multiplicar. Eso espero, bueno. Pues si queréis empezamos ya. ¿Estáis los cuatro preparados? Vamos a ello, venga. Primera pregunta para ti, Miquel. ¿Quiénes fueron dos hombres y un destino? Tiempo. Robert Redford y Paul Newman. Muy bien, Robert Redford y Paul Newman. Perfecto, Iñigo. Bueno, pues lo siento, Miquel. Bueno, tampoco pasa nada porque no hemos hecho más que empezar. Entonces, Iñigo, tú tienes la posibilidad de fastidiar a alguien. ¿Ya para empezar? Pues no sé. Venga. A Yigone. Iñigo, pues entonces tienes que decir nuestra contraseña, que es eso de Bola va. Dilo bien alto para que Miriam te escuche. Bola va. Bola va. Vamos a ello. Veamos. A ver, enséñamelo a mí. Restamos dos puntos al marcador de Iñigo, nos quedamos en 18. Bueno, continuamos contigo, ahora tienes posibilidad de remontar. ¿En qué ciudad se desarrolla la película 27 horas? Tiempo. En Donosti. Muy bien, en Donosti. Perfecto. Vamos a por ti, Iñigo. ¿Cómo murió James Dean? Tiempo. ¿Atropellado? Especifica un poquito. ¿Atropellado con coche? No. Miquel. ¿De un accidente de circulación? Eso, es un accidente de tráfico. Tenía, estaba cerca, pero no podíamos darlo por válido. Bueno, entonces se suman dos puntos a tu marcador y obligas a alguien a jugar. A Iñigo. Iñigo, venga. La contraseña. Bola va. Bola va, nos vamos al bombo. Sumamos cuatro puntos. Se salió la jugada un poco rara. Cuatro puntos que van a tu marcador. ¿Qué te parece? A ti perfecto, ¿no? Sí. Bien. Bueno, a ver, Zuriñe. ¿Qué personaje hizo famoso a Johnny Bismuller? Tiempo. ¿Un policía? Creo que no. Piensa un poco más. ¡Uy! ¡Qué energía! Tarzán. Tarzán. Muy bien. Bueno, dos puntos a tu marcador y alguien que va a ir al bombo. Pues, Miquel. Miquel, otra vez. Venga. La contraseña. Bola va. Bola va. Veamos qué pasa ahora. Sumamos. ¡Ocho puntos! ¡Ocho puntos! Me parece que tú querías fastidiarle un poco, pero no haces más que regalarle puntos, ¿eh? Bueno. Empezamos. Segunda ronda. ¿Qué escritor sudamericano fue candidato a la presidencia de su país? Miquel, tiempo. Mario Vargas Llosa. Muy bien, Mario Vargas Llosa. Perfecto. Vamos a por Igone. ¿Cuántos fantasmas visitan al protagonista del cuento de Navidad, The Dickens? Tiempo. ¿Tres fantasmas? Tres fantasmas. Muy bien. Me has dicho como con miedo, pero ha estado muy bien. Íñigo, ¿qué famoso presentador de televisión es el autor de El Maestro de Esgrima? Tiempo. Arturo Pérez Reverte. Arturo Pérez Reverte, perfectamente. Dos puntos a tu marcador y ¿qué más bombo habrá? Igone. Igone, venga, contraseña. Volaba. Volaba. Sumamos cuatro puntos. Bueno, pues no ha estado mal, ¿verdad que no? Bueno, Zuriño, te toca a ti, venga, tranquila. ¿De qué localidad era natural Gonzalo de Berceo? Tiempo. ¿De Burgos? De... De Málaga. Madrid. Murcia. De Berceo. De Berceo. Ay, es como de qué color es el caballo blanco de Santiago, igual y igual. Bueno, dos puntos más a tu marcador, Miquel. ¿Y quién va al bombo? Zuriño. Volaba. Volaba. Menos dos puntos, dos puntitos menos para ti. Zuriño, nos quedamos en dieciocho. Empezamos la tercera ronda rápidamente. Miquel, ¿dónde se encuentra la Universidad de la Pelota? Tiempo. En México. En Estados Unidos. En La Habana. En Cuba. Mucho más cerca, pero mucho más cerca. Aquí en Bilbao, en Donosti, en... Nada. Posibilidad de rebote. Salamanca. No. Bueno. Si bien, nada. Pues, ¿sabéis dónde se encuentra? El Marquina. Si no teníamos aquí al ladito. Bueno, no pasa nada. Seguimos. ¿Qué acto de Oigone terminó la Primera Guerra Carlisa? Tiempo. ¿Sí? ¿Qué acto terminó la Primera Guerra Carlisa? La machinada. La muerte. No. ¿Alguien? No digo, ¿y quién son? El abrazo de Vergara. A la vida. Sí, seguro. Bueno, vamos a por la tercera. ¿Cómo se llama el personaje central del Carnaval de Lanz? No. Carnaval de Lanz. De Lanz. ¿Nadie lo sabe? ¿Miel o sin? Bueno, Zuriñe. Según la mitología vasca, ¿cómo se llaman los genios femeninos de las fuentes y arroyos? Tiempo. Las mías. La lamías. Las lamías. Las lamías. Sí, señor. Bien, bien, bien. Inauguramos una nueva ronda. Ahora son cuestiones del corazón, Miquel. No me mides así, que son cuestiones del cotilleo. ¿Con qué princesa relacionarías a Vincent Lindon? Tiempo. Con Carolina de Monaco. Con Carolina de Monaco. Perfecto. Vamos a por la segunda pregunta, Igone. ¿Cómo se llamaba la primera esposa de Paquirri? Tiempo. Carmen Romero. No andas mal. Caliente, caliente. A ver, Miquel. Carmina Ordóñez. Sí, Carmina Ordóñez. Carmen Ordóñez. Después te decía, como habías dicho Carmen, estábamos cerca. Dos puntos a tu marcador, Miquel. ¿Y a quién obligas a ir al bombo? Tenemos los marcadores en 28, 28 y 22. A Igone. A Igone. Venga, a Igone. Volaba. Volaba. A ver, Miriam. ¿Cómo te portas? Menos dos puntos. Dos puntitos menos. Se quedas en 26. Bueno. A ver, ¿qué profesión tiene el suegro de Chabel Iglesias? ¿Y a suñigo o tiempo? Arquitecto. Sí, arquitecto. Muy bien. Suriña, a ver si remontas. ¿Cómo se llama la mujer de Mariano Rubio? Tiempo. Creo que no tiene la punta de la lengua. Concha. No. Ahora no me acuerdo. Carmen Posadas. Carmen Posadas. Muy bien. Dos puntos al marcador de Iggo. ¿Y a quién obligas a jugar? Te cuento. Se supone que al que más tiene. Miquel tiene 44. Igone 28 y Suriña 22. A Miquel. A Miquel. Miquel. Volaba. Volaba. En esta ocasión restamos cuatro puntos. 40 entonces. En esta última ronda no tenéis posibilidad de rebote. Tenéis una pregunta para cada uno. Sin más. Empezamos por ti, Miquel. El problema de la vivienda cada vez nos preocupa más. Os doy tres opciones que se había olvidado y vosotros dais la correcta. El problema de la vivienda cada vez nos preocupa más. Al indonesio Bunkas también y por eso decidió establecerse en una palmera. ¿Cuánto tiempo permaneció sin bajar? ¿Diez meses? ¿Un año y ocho meses? ¿O veintiún años? Tiempo, Miquel. Veintiún años. Veintiún años. Perfecto, has dado en el clavo. Vamos a ver, Igone, si tienes tú igual suerte. Un conductor tejano de 75 años fue multado diez veces. Condujo en cuatro ocasiones por el lado contrario, cometió cuatro atropellos y se dio a la fuga y además provocó seis accidentes. ¿En cuánto tiempo crees que hizo todo esto? ¿Veinte minutos? ¿Hora y media? ¿Un día o dos días? Tiempo, Igone. Pues la primera opción. Veinte minutos. Veinte minutos, muy bien. La más impensable, ¿verdad? Sí. Claro. Vamos a ver, Íñigo. La res más pesada de Euskadi superaba los 1.500 kilogramos y medía casi dos metros de altura. ¿Cómo se llamaba? ¿Cistu, Carlos o Rambo? Tiempo. Rambo. Muy bien, Rambo. A ver, que continúe la racha contigo, Suriñe. El pintor más prolífico de la historia se llamaba, atención, ¿eh? Pablo, José Francisco de Paula, Juan, Nepomuceno, Cristín, Cipriano de la Santísima Trinidad, Ruiz y Picasso. Perfecto. ¿Cuántos grabados realizó a lo largo de su vida? ¿20.000? ¿100.000? ¿O 150.000? ¿Tiempo? 150.000. No, lo siento, son 100.000. Bueno, cuando iniciemos la segunda ronda solamente quedarán tres de vosotros. Miriam ahora mismo va a desvelar la Intringulis porque nos va a hacer un repaso de marcadores, por favor. Miquel tiene 44 puntos, Igone 30, Inigo 38 y Suriñe 22. Bueno, entonces la cosa está clara, ¿no, Suriñe? Bueno, pero ¿qué tal lo has pasado? Muy bien, muy bien. Muy bien. Lástima que no puedas luego lucirte con tu tema que... ¿Qué era? ¿Cuál era? Las tirañas. Las tirañas. Bueno, pues otro día, otro día a ver si tenemos ocasión de encontrarnos, ¿de acuerdo? Vale, de acuerdo. Gracias por haber venido y a vosotros tres os espero en la segunda ronda, ¿eh? Suerte, venga, hasta ahora. Pasamos a nuestra segunda fase. Nos vamos a introducir de cabeza en el mundo del cine y vosotros vais a tener la oportunidad de luciros si es que sabéis algo de cine. ¿Qué tal controláis el asunto cinematográfico? Pero os lo vamos a poner fácil porque lo único que tenéis que hacer es prestar mucha atención al monitor porque ahí van a aparecer escenas de películas. O sea que con, bueno, todos los sentidos pendientes de la pantalla, fijaros bien. Y cuando yo formule la pregunta después, el primero que puse el botoncillo, el pirulillo, pues tendrá oportunidad de responder, ¿de acuerdo? Si acertáis os suman cuatro puntos y si os equivocáis os quitamos dos. ¿Vale? ¿Todo comprendido? Bueno, pues entonces fijaros muy bien porque comenzamos con una gran película, La ley del silencio. Vamos. Hola Terry, ¿qué quieres? ¡Eh! ¡Tengo una paloma tuya! ¡La reconocí por la anilla! Aún no sé lo que podré hacer y no lo sabré nunca si no convivo con ellos y lo veo con mis propios ojos. ¡Eh, Po! ¿Por qué no te vas a tu casa? Los muchachos que trabajen hoy harán una con esta. Así es, Po. No, gracias amigos, voy a trabajar. La ley del silencio es una de las grandes películas que veremos en breve en ETV2. Vamos con la primera pregunta. Su protagonista ha aparecido en la secuencia que hemos pasado. ¿Quién es? ¿Tiempo? Es Francisco. ¿Perdón? ¿Qué has dicho? Sí, Francisco. ¡Marlon Brando! Uy, bueno, vamos a por la segunda pregunta. Car Maldén encarna a un sacerdote en este film. Sin embargo, este actor se hizo conocido entre nosotros por una exitosa teleserie. ¿Cómo se titulaba? ¡Tiempo! Las calles de San Francisco con Michael Douglas, ¿no os acordáis? Bueno, a ver, tranquilos, vamos a por la tercera pregunta. Volviendo a la ley del silencio, ¿me podéis decir cuál es la profesión de Marlon Brando en la película? ¿Tiempo? ¿A dinero? Pues podemos darlo por válido porque es estivador o cargador de barcos. Bien, venga. Cuatro puntos a tu marcador, Íñigo. Vamos a por la segunda película. Esta es todavía más famosa que la primera, si cabe o al menos más actual. Cramer contra Cramer. Dentro imagen. ¿Te equivocaste de persona al casarte? No lo resisto, no lo resisto. Déjame. ¡Que se quema! ¿Eh? ¡Que se quema! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Mino, hermano! ¡Maldita sea tu madre! ¡Papá, no veo nada! ¿Estamos llegando, hijo? ¡Me duele mucho loco, papá! ¡Cálmate! ¡Por favor, la sala de urgencias! Cramer contra Cramer no tiene nada que ver con la ley del silencio, excepto que también la podemos contemplar en la pantalla de TV2 este verano. Por cierto, ¿qué problemática aborda Cramer contra Cramer? ¡Tiempo! ¿Igone? El divorcio entre una pareja. El divorcio entre una pareja. Muy bien. Cuatro puntos a tu marcador, Igone. Segunda pregunta sobre Cramer contra Cramer. En la secuencia habéis podido ver a sus protagonistas. ¿Cómo se llama él, el actor? ¡Tiempo! Estoy formando. Estoy formando. ¡Muy bien! Última pregunta. ¿Y cómo se llama la señora Cramer? ¡Tiempo! ¿Catelyn Turner? ¡No! Meryl Streep. Tienen en común que el pelo rubio, pero además, Miquel, nada. Bueno, tercera oportunidad. Marcadores 42, 32, 46. Se has disparado, ¿eh, Ñojo? Bueno, la tercera pregunta es el juego de las audiencias. Vamos a ello, venga. Allí está la casa de Lucy Lillvold. ¡Ah, adoro a Lucy! Sí, claro que me acuerdo, jefe. Vamos a pedirle un poco de azúcar a Bob Newhart. Llamada telefónica para el señor de salvo. ¡Eh! Por aquí, yo soy de salvo. Oh, sí. ¿Cómo he podido olvidarla? Gracias. Me trae el menú. Llevo aquí dos horas. Películas que vamos a poder ver dentro de muy poco en TV2. Seguro que habéis reconocido rápidamente al cómico que encarna al personaje central del juego de las audiencias. ¿Cómo se llama a tiempo? Dani De Vito. Dani De Vito, Igone. Muy bien, cuatro puntos a tu marcador. No estoy segura ahora mismo si podremos ver este largometraje en TV2 en julio o en agosto, pero vosotros tenéis que estar seguros de algo. ¿Cómo se llama el personaje que interpreta Dani De Vito? Tiempo. Nada, de salvo. ¿Os suena, mora? ¡Ah, bueno! Tercera pregunta. Me encantaría tener un coche como el que aparecía en el trailer del juego de las audiencias. En fin, ¿qué clase de coche es? Tiempo. Una limusina. Un Rolls Royce. Tú lo has visto grande y has dicho una limusina, ¿no? Bueno, pues se nos han terminado las películas. Entonces, no sé si tenéis claro cómo están los marcadores, pero creo que es el momento de saberlo. Miriam, ¿te parece si hacemos un repaso rápido? Bueno, pues Miquel tiene 42 puntos, Igone 36 e Íñigo 46. Bueno, la cosa ha estado muy discutida, Igone, pero al final te has quedado un poquillo rezagada, aunque tu puntuación está muy bien, 36 puntos, ¿eh? Los nervios han podido contigo un poco igual, ¿no? La verdad, sí. Bueno, pues con Miquel y con Íñigo pasaremos a la tercera fase, donde ya os luciréis con vuestros temas respectivos. ¿El tuyo cuál era, por cierto, Igone? David Bowie. David Bowie. Qué pena, con lo que me gusta a mí el Duque Blanco. Bueno, otro día hablaremos de él. Gracias por haber venido, por haber participado con nosotros y hasta otra. Y a vosotros, suerte. Nos vemos en la tercera fase, ¿de acuerdo? Hasta ahora no se vayan, ¿eh? Una bola es una cosa redonda que se puede usar para muchas cosas. La bola es la que tenemos metida adentro ya. Todo lo que sea redondo y esférico. O sea, un balón casi es una bola también, a la de, de, pues, bueno. Muy bien, señoras y señores, esto continúa. Y llegó el momento del concurso en el que se supone que ellos tienen que estar más tranquilos porque vamos a abordar el tema que poníais en vuestras cartas. O sea, que supone que sois especialistas, entre comillas. Miquel, ¿cuál es tu tema? Cervantes. Cervantes, amplio tema, ¿eh? Sí. Y desde pequeñito, ¿te gustaba Cervantes? ¿Se atrajo por algo especial o...? No, no. La verdad es que es un tema al azar. O sea, que no fue un flechazo, vamos. No. Bueno, ¿y tu tema cuál es, Íñigo? Los Rolling Stones. Rolling Stones. Temas así bastante contrapuestos, digamos, ¿no? Al menos en época. Bueno, pues, ustedes tendrán oportunidad de aprender cosas, yo también, y ellos oportunidad de lucirse. En el caso de que acertéis, se suman cuatro puntos a cada uno de vuestros marcadores, los hemos puesto a cero para que estéis en igualdad de condiciones. Y a la una, a las dos, a las tres, empezamos cuando queráis, ¿de acuerdo? De acuerdo. Empezamos primero con Cervantes, Miquel. Además de a la literatura, ¿a qué profesión dedicó Cervantes gran parte de su vida? Tiempo. Fue, batalló en la batalla de Lepanto, fue también recaudador de impuestos. Muy bien, recaudador de impuestos, sí señor. Íñigo, ¿cuál es el título del primer single que los Rolling Stones grabaron en su carrera? Tiempo. Mubón, de Sacaberry. Muy bien, grabado en el año 63, además. ¿En qué año apareció la primera parte del Quijote, Miquel? Tiempo. 1604, 1605. Perfectamente, me estás dejando alucinada. Íñigo, ¿dónde se conocieron Mick Jagger y Kate Richards? Tiempo. Se conocieron en un bar, tocando en un bar. Oye, en la escuela de economía, en la escuela en Kent, en la escuela de economía del hombre. Bueno, lo podemos dar por valido porque has dicho la escuela de economía de Kent. Pues bien, en el condado de Kent, concretamente la escuela primaria de Maple County. Bueno, Miquel, ¿qué obra en verso publicó Cervantes en 1614? Tiempo. La Galatea, Trinconete y Cortadillo, Persil. El viaje de Parnaso. Bueno, pero bueno. Vamos a ver, Íñigo, ¿en qué grupo fue vocalista Mick Jagger antes de formar los Stones? Tiempo. En los Chicas Blues y Sumitastas Blues. De Blue Boys, sí, señor. Miquel, a por ello, venga. ¿Por qué fue a la cárcel Cervantes en el año 1597? Tiempo. Por desfalco. ¡Muy bien! Íñigo, en su época como vocalista de los Blue Boys Jagger, era conocido por un apodo. ¿Por cuál? El show negro, el que cantaba negro, el que cantaba negro, el que cantaba como negro, el... Elisa negro, el... Little Blue Boys. Bueno. Última pregunta para ti, Miquel. Tranquilo, ¿eh? ¿Qué título tiene el libro sobre Cervantes publicado por Américo Castro en 1925? Tiempo. La biografía del Quijote. La biografía del ingeniero Hidalgo. La biografía de Cervantes. La biografía de Miguel Cervantes. El pensamiento de Cervantes. Andaba cerca, pero bueno. A ver qué pasa ahora, Íñigo, porque los marcadores de momento están empatados, tienes la oportunidad de despuntar, y si no, tendremos que irnos al bombo. Los Rolling Stones tomaron su nombre del título de una vieja composición de un maestro del blues. ¿De quién estoy hablando, Íñigo? ¿Cómo puedes? Menas, menas. Menas... Rolling Stones. Un viejo maestro del blues. Moody Waters. Bueno, pues entonces, como ha habido empate, nos tendremos que ir al bombo, y aquí ya puede pasar cualquier cosa, ¿no? ¿Quién se atreve el primero? ¿Tú mismo, Miquel? De acuerdo. Pues venga, di la contraseña y Miriam se pone enseguida manos a la obra. Venga, volaba. Volaba, a ver qué pasa. Más dos puntos. Dos puntos más, catorce. Bueno, a ver, Íñigo, ahora tienes que sumar como mínimo dos puntos, porque si no, estamos apañados. ¿Cuál es la contraseña? Volaba. 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 Lo siento. Menos cuatro puntos. Nos quedamos con ocho. Bueno, pues directamente a ti, Miquel, se te adjudican cien mil pesetas. Qué bien, ¿eh? Cómo van a entrar en ese bolsillito, ¿eh? Y tú tienes posibilidades, Íñigo, de no irte con los brazos cruzados o con las manos vacías, porque sabes que ahora vamos a pasar a una bola extra, que digamos es la última oportunidad de que te lleves un dinerillo con tanto y sonante, ¿de acuerdo? Bueno, pues tranquilidad por ambos flancos y vamos enseguidita con una pregunta, que es nuestra bola extra de hoy y que tendrá algo que ver con bolas, porque nuestro programa es bola va. El que primero pulse el botoncillo, pues será quien se lleve las 50.000 pesetas, ¿eh? Así que atención y rapidez de reflejos, ¿vale? Venga. Nuestra bola extra de hoy reza de esta forma. ¿Quién cantaba gran bola de fuego? Tiempo. ¿Miquel? Sí, está ahí, en la puntita de la lengua. ¿Tú lo sabes, Íñigo? Jerry y Luis. Jerry y Luis, muy bien, muy bien. 50.000 pesetas que ya son tuyas. Fenomenal, así ya puedes volver a Basauri como mucho más tranquilo, ¿no? En plan ya más orgulloso. Porque además aquí los nervios traicionan, ¿verdad? Los trayes muy bien empollado todo, pero claro, a veces los nervios causan malas jugadas. Pues nada, enhorabuena por tus 50.000, a ti enhorabuena por tus 100.000 y te vemos mañana, ¿verdad, Miquel? Sí. Mañana vuelves a jugar con nosotros, ¿de acuerdo? A todos ustedes creo que llegó el momento de la verdad, porque al principio del programa les comentaba que tendrá la posibilidad de conseguir un crucero y les he mantenido ahí ante la expectativa sin relatarles exactamente qué es lo que tienen que hacer. Bueno, pues ahora sí que ha llegado el momento de decirles cómo, ¿no? Recuerden que podrán viajar durante cinco días por Roma, Córtega y Cerdeña por gentileza de viajes Bilbao Express, cinco días tumbados a la Bartola con todos los gastos pagados. Para ello tenemos que dar paso a unas imágenes, porque como este programa es bola va, meteremos alguna bola de vez en cuando y ustedes tienen que adivinar cuál es. ¿Se acuerdan de aquella canción que dicen vamos a contar mentiras? Bueno, pues nosotros nos encanta contar mentiras, así que vamos a contarles una gran bola. Hay que estar bien atentos a ver si descubren cuál es nuestra gran bola en estas imágenes de cesta punta. Bueno, pues ahí estaba nuestra mentirijilla de hoy, nuestra bola, que seguro que muchos de ustedes ya la han detectado. Así que todos ustedes, los que ya lo sepan o crean saberlo, tendrán que seguir las instrucciones de Miriam. Miriam, explícales lo que hay que hacer. Bueno, pues si queréis concursar en la gran bola, no tenéis más que enviarnos una postal. Recordad, postales, no cartas, al apartado de correos 1723 48 080. Bueno, pues así de sencillito. Si han descubierto nuestra pequeña mentirijilla, nuestra bola de hoy, ya saben lo que tienen que hacer. Y cuanto antes, muchísimo mejor. Por supuesto, ganar un crucero de cinco días por Roma, Córtega y Cerdeña es algo bastante apetecible. Por gentileza de viajes Bilbao Express. Miquel, nos vemos mañana. Que haya suerte también. Disfruta de tus 100.000 pesetas hasta entonces. Y a todos ustedes, por favor, no me fallen. Mañana a la misma hora volvemos. ¡Vola va! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!